Pues definitivamente, Allá te espero, es el título tentativo de la nueva producción de Agilí Nesma. Allá te espero, una producción, es una historia muy bonita, porque sí tiene que ver mucho la base del amor, pero al mismo tiempo, por ejemplo, todo lo que es mi universo es muy interesante, y es, o sea, yo soy una villana, entonces esta villana que tiene que ver, no que es romper el triángulo amoroso ni demás, sino que es una persona que tiene que ver con la trata de personas, que está metida en negocios turbios, que al mismo tiempo está como histérica con su vida, que tiene una historia muy fuerte también, o sea, de algo viene, tiene una historia muy fuerte, entonces, pues yo estoy bien contenta, porque además te voy a hablar boricua, voy a ser puertorriqueña, y te voy a hablar así, porque así es ella, Minerva es puertorriqueña, entonces es la primera vez que voy a interpretar a una puertorriqueña, entonces es algo que me tiene como muy emocionada de hacerlo, y bueno, espero que les guste. Bueno, y vas a estar también con tu papi chulo aquí. Ese papi chulo bello, pero ese papi chulo bello llega conmigo al set, pero luego ni nos vemos, porque cada cual tiene su universo dentro de la historia, que está increíble, pero también es la primera telenovela que hacemos juntos, entonces. Además, eso es bueno que aunque estén en la misma producción, tengan sus propios espacios para que lleguen a casa y pues tengan tema de charla. Sí, bueno, igual tenemos 21 años y siempre tenemos tema de charla, o sea, es una cosa de que de repente Ramiro me dice, no, porque te dije, yo digo, no, nunca me dijiste, ay, es que hablo con tanta gente, y siempre estamos platicando, hablando, ni un momento, hay veces que honestamente yo, Jessica más, de repente digo, necesito silencio, silencio, porque entre esto que es, mira, ya lo escuchas, está de fondo, ta, 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 y los niños, mamá, 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 llega un momento que, estamos hablando de ti, Ramiro. ¿Cómo son estos 21 años? 21 años, son como ya, yo creo que serían 42, o sea, no, mentira. Es un tipo muy divertido, muy… Mira, lo que pasa es que Ramiro y yo tenemos una gran amistad, tenemos una gran amistad, entonces, la complicidad que manejamos, nos hemos mimetizado mucho, somos muy distintos, o sea, Ramiro es más extrovertido, yo soy más introvertida, él es como más visceral, yo pienso más las cosas, entonces, creo que ha sido también ese balance, la diferencia de culturas, ¿no?, pero nos hemos complementado muy bien. También regresan a México, porque la última vez, desafortunadamente, no vamos a mencionarlo, pero fue una cuestión estructural, digamoslo así, ¿no?, que fue el del departamento, tuvieron que, pues, emigrar, creo que me parece a Estados Unidos, pero hoy regresan con trabajo, con salud y con muchas buenas vidas. Bueno, básicamente, en realidad, cuando pasó lo del daño estructural del departamento, nosotros nos quedamos en México, que fue cuando cambiamos de colonia, en este caso fue la pandemia la que nos hizo recapacitar un poco y que mi papá se me enfermó, o sea, mi papá comenzó a tener un Alzheimer y empezó en un grado menor, ¿no?, pero yo quería estar más cerca de él, ya con 81 años y yo quería tenerlo más cerca, entonces, pues, nosotros los cuatro tenemos también, los niños son mexicanos, pero, pues, nosotros tenemos ciudadanía americana y queríamos que también aprendieran el inglés nativo y, pues, que un poco ellos empezaran con todo el inglés y demás y, pues, dije, bueno, Miami sería una buena oportunidad para ellos y para estar más cerca de Puerto Rico, que estaba dos horas. Pero, como es la vida, como a mí siempre ha sido, la vida ha sido bien fuerte conmigo, porque me ha hecho, pero me ha hecho más fuerte, a las, prácticamente a la semana de haber llegado a Miami, pues, me dicen, papi está mal y tuve que volar y, pues, al otro día él lo perdí. Entonces, un poco eso, ¿no?, que de repente la vida te enseña y yo dije, pues, ya estoy aquí a echarle, ¿no?, entonces, hay que echarle ganas a todo, entonces, ahí nos quedamos y ahí seguimos y luego me llaman con esta maravillosa oportunidad de regresar a la pantalla con una telenovela de Angeli Nesma, que la amó, y de Nacho Larcón, y que de casualidad, o sea, me hablaron a mí primero, luego me dice, pues, Ramiro también y vení los dos, bueno, y los niños emocionados, pues, porque es, o sea, están las veinas y ellos aman estar aquí ahorita, pues, le digo, ¿qué te gusta más? Dicen, me gustan los dos lugares, pero ellos aman estar aquí también, entonces, nosotros felices, felices de volvernos a traer a su país. Pues, enhorabuena y estaremos viendo próximamente este Melodón. Muchísimas gracias y ojalá nos vayan bien y a ti te deseo todo lo mejor, como siempre, te adoro. Muchas gracias, Luis.